Cortos desde la casa, apuntes para la agenda cultural. Víboras, ángeles, en forma de mujer y un mundo complejo, se plasma en la obra del artista plástico Naekati Whip, denominada Ángeles y Orgías Urbanas, que se inauguró en el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ángeles y Orgías Urbanas es una muestra o una crítica a la cultura occidental que está representada por todos nosotros que estamos presentes aquí. Son obras trabajadas con materiales reciclados que revelan una sociedad contaminada de ruido, abarrotada de imágenes y una voracidad desmedida. De ahí el nombre de Orgías Urbanas. Y qué bueno que haya gente que a su manera manifieste lo que realmente estamos viviendo. La muestra estará abierta al público hasta el 8 de mayo, con entrada libre. Cortos desde la casa, apuntes para la agenda cultural.